Quiero pegarme al garaje Veo a los de allá arriba moviéndose Tumbe uno en la montaña Al pie de la montaña Voy a dejar que el pana nos reviva Ay cabrón No veo nada en este huejo Me voy a quedar aquí El de la knife está guapo Sí, está piqueando feo uno en un pino Dos, tres, cinco Tumbearle dos, tres, cinco Bueno Ya me mataron por este pendejo De la casa, de la casa, de la casa Este hijo de puta me está dando puñicado Tumbe a uno, tumbe a uno Míralo, míralo, míralo Después de las carpas 80, un árbol No veo para allá nada cabrón Puede que estén pegándose por aquí Sí, se están pegando Sí, se están pegando, un guili Lo veo Veo a Willy Veo a Willy Veo a Willy Le voy a pillar a Willy Quiero piquear Le metí un headshot Se jodió Ay, carajo Me tiraron con algo por aquí Yo quiero morir Yo quiero morir ¿Dónde tú estás? Hijo de puta Para que me mate ¿Dónde está ese tipo? No sé si lo escuché Ah, míralo aquí Yo le mate a uno Y le naipiaron al otro Para que jodan Mierda Se pararon al otro lado del puente Este tipo Puede que suba aquí Y nos haga la vida imposible Oh, estos cabrones Son guapísimos Le hablo A mí me hizo un pedazo El chaleco Entonces de ellas Nada, ya Ven, tengo uno aquí Voy, voy, voy ¿Dónde está, cabrón? Cuidado, cuidado Están ahí enfrente Están enfrente Están enfrente ¿Tan cerca con nuestra montaña? Cuidado, cuidado Me fui, me fui por derecha Están ahí, están ahí En el árbol, en el árbol Le di bien dura al del árbol Una motora Se paró detrás de ellos Tumbearle al árbol El otro tiene ropa amarilla Está en la montañita No lo veo a ese cabrón Cuidado, ven Sí Cuidado Detrás de ellos Se paró una motora Lo están matando De espalda Tiene otro equipo de acá Tumbea uno Ese le di Ese le di un poquito third I love you I love you Good, bull Oh, he's right on me This guy A bike? Yeah right here I'm coming, I'm coming He's down He's down One whole Oh, there's two, there's two I'm coming I'm coming, here He's behind this Other No sé lo que llamarlo ¿Warehouse? Oh, el contenedor Sí, le puse una bomba Le puse un nade al otro lado Hay dos personas Hay alguien en la esquina ¿Dónde está? En la esquina Oh, veo Sí, está en la esquina En la esquina de la esquina Hay dos Derecha o izquierda Derecha, derecha esta entrada Se movió, se movió Está conmigo, conmigo ¿Está conmigo? Lo maté, lo maté Bueno Está vivo Creo que le tumbaron a uno No, no, no No llegó mi mole Oh my god, qué suerte Bueno, ven Cuidado, a la derecha, ven A la derecha de la piedra Cuidado, ven ¿Viste a alguien? ¿Dónde? Sí, sí, escuché paso Escuché paso a la derecha Ahí viene al frente de ti Al frente, al frente Al frente Oh my god Yo pensaba que era encima Arriba la piedra Arriba la piedra Arriba la piedra Qué clase la tengo Oh, vi uno en los troncos A la derecha En la verja Le va a tirar al camión Le va a tirar al camión Oh, mierda Están en las casas cruzando Están en las casas cruzando Hay un tipo fuera de la verja Aquí también, bien cerca Viene Pondemi Está por fuera de la verja Está cruzando Está cruzando Aguancho, bruto Aguancho Por fin se cayó el hijo de puta 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 El hermano es el de las casas Diablo, ese tipo tiene el pecho level 3 obligado Wow El cabrón está a apuntar Pondemi A la izquierda da unas cajas ahí Me van a piquearle Pero es un riesgo Tengo... Voy, voy Voy a... Voy a darle la vuelta por detrás, ven A ver si lo veo por aquí La presión es de él Él tiene que recoger a la hermana Siéntate ahí, cabrón Cabrón Yo estoy fuera Si está aquí, está aquí El frente de mí Ok, yo estoy bien lejos, cabrón Pero voy por ahí Donde explotó mi granada está el hijo de puta ¿Dónde está el humo? Por ahí estaba Hay uno snipeando Por la derechita de la carretera Va atrás Wow, ese está tan sexto como ahí Es un desnivel ahí Si, si, si Míralo ahí, míralo Se movió pa'l humo Está en mi piedra ahora Está en la piedra donde yo estaba Va El otro está bien derecha Donde va mi granada está el tipo Puede que lo tumbe Y lo tumbe Miren, está corriendo el otro, bueno Viene pa' acá, viene pa' acá Viene un carro No te dejes ver, Delmer Métele, Delmer, métele ¿A cuál le vas a meter? Ahí se jodió Delmer, lo pisaron Se paró, el del buggy, puh El demonio, nos jodimos Wow, el del buggy Está uno en el buggy Está uno en el buggy Está uno en el buggy Tira la granada Derecha, derecha, derecha La piedra Lo tumbe, lo tumbe Lo tumbe Botearle al buggy En el buggy, en el buggy, en el buggy, en el buggy En el buggy No lo veo No lo veo Mierda Verja 300 aquí cerquita Se cayó, se cayó Otro, otro fuera, otro fuera, ya mani Ahora lo escucho encima de mi Y hay uno justamente abajo ¿Abajo de mi o abajo de ti? De tu lado, bueno Abajo de ti, abajo de ti Míralo ahí Le di hecho al de arriba Está por la izquierda Está por la izquierda Ay cabrón, vas a subir Y le metí un hecho a este Está por tu lado El otro venía ya subiendo Está por, subiendo por tu lado Subió por tu lado Ahí viene el avión Oh, lo prendieron Lo prendieron, lo prendieron menos Cuidado Yo creo que son ellos Oh shit No, no, le prendieron de la piedra cabrón Oh shit Me voy a parar Cruz Oh shit Aquí hay gente Cuidado Cuidado De la calle vienen cruzando De la calle vienen cruzando Por detrás Está aquí con nosotros Están aquí en la casa 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 No, seguro no Oh my god, ese loco Mierda cabrón fällt Por que la tengo aquí en la casa en la casa Tirado, tirado No, no, no M CHANcy VACCIN VACCIN el frente tienen que haber 5 cajas en total nos vamos va a coger mas bala 7 oh my god donde esta la fucking bala son 7 cabron el tipo esta aqui arriba el tipo esta aqui arriba se tiro se tiro esta por la parte del frente de la cama le di duro no tu tienes que estar relajando ah cabron el tipo estuvo ahi todo ese tiempo cabron que carajo ese hijo de puta nos pude haber matado 5 veces looteando cabron que jodio troll loool chach 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 chach